Vamos a hablar con Daniel Arevalo sobre un caso que tiene preocupadas a las autoridades y por supuesto a los familiares de un hombre de 37 años que es el profesor de tenis, salió de su casa desde Suba, se dirigía hasta el Parque Nacional para iniciar su jornada laboral y desapareció. Daniel, ¿qué se conoce de este caso? ¿Qué es lo último que supieron de su hermano? Bueno, pues mi hermano salió aquí de Suba para el Parque Nacional a las 4 y 40 de la mañana, él tenía clase a las 6 de la mañana, lo que sabemos es que por lo que pudimos rastrear del celular, no llegó al trabajo a esa hora y pues se desvió y empezó a hacer una ruta toda extraña por el Waze y no vemos con el paradero de él. ¿Qué es lo que han logrado conocer ustedes? ¿Qué han logrado encontrar en esta búsqueda que han liderado por parte de la familia? Pues a nosotros nos tocó recolectar otra información, lo que era cámaras, pues varios establecimientos comerciales nos han colaborado, gracias a Dios, hemos visto que él efectivamente sí pasa por el Parque Nacional, o sea, pues pasa por la séptima, no vemos que, pues, o sea, no sabemos si le echaron algo, es para que hiciera toda esa ruta extraña y pues la última foto que vimos fue que en el chico, estaba ahí y pues todavía no tengo información, no sabemos nada, nada desde el domingo 23. ¿Cuál sería ese llamado a la ciudadanía y a las autoridades referente a esta situación? No, pues si lo llegan a ver, pues estamos muy agradecidos que se comuniquen a la línea de atención, igual toda la red de entrenadores, de amigos, vecinos nos están colaborando, estamos muy agradecidos con ellos. ¿Cómo han sido todas estas horas para ustedes, estos días como familia en estas labores? Muy preocupante, angustiado, mi mamá, mi papá, pues, nuestros hermanos, todos hemos estado buscándolos, no tenemos respuesta, no sabemos si está deambulando por ahí, pues, ha sido complicado. Muchas gracias, estamos escuchando todo lo que ha tenido que pasar esta familia aquí en la localidad de Suba en busca de respuestas por el paradero de Edwin Samuel. Así que si tiene respuestas, ahí estamos viendo los números, que hay una familia, por supuesto, que lo está esperando. La información que registramos a esta hora en Arriba, Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias. Somos City TV.